¡Hey! ¿Qué pasa? Soy Jota Barros. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rubik's Shephoto, tu canal de YouTube y tu blog para aprender fotografía y sobre todo fotografía de calle. Nada, me he decidido a ampliar el número de vídeos de la lista Aprende en menos de un minuto. No sé si la conoces, es una lista en la que vas a encontrar conceptos sintetizados al máximo, reducidos a su mínima expresión, para que te resulte muy fácil manejarlos en el momento de hacer fotografías. Allí te vas a encontrar cosas como cómo hacer un barrido con tu cámara o cómo sujetarla correctamente. Pero hoy empezamos una serie de vídeos dedicados a los modos de funcionamiento de tu cámara, que son aquellos que te van a permitir hacer las fotos que tú quieres y no las que ella decida. Casualmente, ayer hablaba con un antiguo jefe, hola Germán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que me estés viendo. Que me decía que le gustaban mucho estos vídeos y le dije, pues mira, precisamente mañana tienes una nueva entrega en el canal. Empezamos con un modo de funcionamiento que te va a permitir decidir si quieres hacer fotografías con el fondo enfocado o desenfocado. En definitiva, manejar la profundidad de campo. Por ejemplo, ahora me estás viendo con una profundidad de campo pequeña, porque únicamente mi cara está enfocada y lo que tengo detrás está desenfocado. Cuando haces una fotografía de paisaje, normalmente te interesa que tanto lo que está cerca de la cámara como lo que está alejado aparezca nítido en la fotografía. Eso es una profundidad de campo amplia. Antes de seguir un recordatorio, la luz que entra al interior de tu cámara depende únicamente de la apertura del diafragma y del tiempo de exposición. Si la apertura es grande, el tiempo que necesitas es menor y justo al revés. Te voy a dejar enlaces para que repases esos conceptos, no te preocupes. Hay vídeos de un minuto dedicados a ellos. ¿Listos? Vamos a hacer esto muy rápido y muy sencillo. Veamos el modo prioridad a la apertura en menos de un minuto. En el modo prioridad a la apertura, puedes cambiar el número F o apertura del diafragma y con él modificar la profundidad de campo. Fija tu cámara en modo A o AV y busca la rueda que te permite cambiar F. Escoge números F bajos para profundidad de campo baja y altos para profundidad de campo alta. Tu cámara va a decidir el tiempo de exposición adecuado para que la foto quede bien expuesta. Con un número F grande, la apertura es pequeña, así que necesita un tiempo de exposición mayor. Con un número F pequeño, la apertura es grande y el tiempo necesario es menor. El tiempo escogido por la cámara depende de la apertura y de otra cosa que decides tú, el ISO o sensibilidad del sensor. Cuanto mayor es el ISO, tu cámara necesita menos luz para hacer la foto, así que... Si aumentas el ISO, la cámara reduce el tiempo de exposición. Si reduces el ISO, el tiempo de exposición aumenta. En definitiva, en el modo prioridad a la apertura, puedes cambiar la profundidad de campo modificando el valor F. Si el tiempo escogido por la cámara no te gusta, solamente tienes que cambiar el valor ISO. Así de fácil, cuando quieras hacer una fotografía en la que lo importante es la profundidad de campo, fija tu cámara en modo prioridad a la apertura, ya sabes A o AV, y escoge F en función de la profundidad de campo que quieras conseguir. ¿Quieres una gran profundidad de campo? Escoge una F grande. ¿Quieres una profundidad de campo pequeña? Escoge una F pequeña. Si la decisión de tu cámara respecto al tiempo no te gusta, solamente tienes que cambiar el ISO. Por ejemplo, si quieres que el tiempo sea más corto para congelar el movimiento, aumenta ISO. Si quieres que el tiempo sea más largo para que el movimiento de las cosas quede sugerido en la fotografía, reduce ISO. Esto es todo. Espero que este video te haya gustado y te haya resultado útil. Si ha sido así, ya sabéis cómo va. Déjame un like, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía y cuéntame tus impresiones a través de los comentarios. Hazme preguntas, planteame dudas, hazme sugerencias de vídeos, lo que sea. Nos vemos muy pronto en una nueva entrega. Mientras tanto, echa un vistazo al resto de vídeos del canal y no olvides pasar y visitarme en el blog donde creo que hay cosas que también podrían interesarte. Hasta pronto.